Todo con Orlando Queridos amigos, sean bienvenidos. Soy Orlando Uraneta, están ustedes sintonizando CB24 desde el corazón verde de Centroamérica que transmite para nuestra región y el resto del mundo. Hoy con un programa improvisado, con un programa montado única y exclusivamente para complementar toda la información que ha estado dando desde que amaneció el día nuestra pantalla de CB24 para toda la región y para el mundo. Las lluvias y sus consecuencias no se han hecho esperar. Los estragos que ya han causado las crecidas de los ríos, las inundaciones, los contratiempos, no solo en vialidad donde hay derrumbes, vías cerradas, pistas intransitables o transitables con muchísima dificultad, lo cual crea un alto volumen de tráfico, de tránsito, de cola, de tapón, ¿cómo es que le decimos por acá? Presa, de presa. Entonces mantiene presa a mucha gente en sus casas. Los comercios, cuando abrieron hoy, pues han trabajado a media máquina y algunos de ellos decidieron ya desde el mediodía de hoy comenzar a cerrar sus puertas dada la poca asistencia de clientes, por no decir que ninguna. Los centros comerciales se han alimentado un poco de paseantes, de viandantes que han decidido ir allí a amainar la tormenta, lo cual obviamente no quiere decir que estén llegando a los comercios a comprar, ni siquiera estén entrando en los centros de comida a ingerir algo. Están, repito, simple y llanamente paliando la tempestad desde allí. En lo personal debo decirle que me impresiona mucho porque debajo de mi terraza pasa un río bellísimo que siempre me dio paz y tranquilidad, salvo al amanecer de hoy que vi una fiera desbordada y encaracolada, en rabia, que es ese río tan bonito y romántico y bucólico que yo tenía. Y de eso quiero comentar la parte seria e importante. Los vecinos de la otra vera, de la otra orilla, ellos decidieron, porque les parecía muy bonito, para ver paisaje, picar y talar todos los árboles que tenían enfrente. Talaron, pelaron, yo no sé si ustedes saben que cuando un arbusto grande tú le quitas todo lo que tiene alrededor, si usted le saca todas esas matitas que están alrededor, se muere, porque esas son las que lo mantienen vivo. Bueno, estos quitaron las matitas y las matotas. Y ahora resulta que de la orilla nuestra, pues el río está, sí, furioso, fiero, pero está ahí contenido en su cauce, del otro lado del cauce, la otra margen del río, se ha comido todo lo que para ellos fue la gramita bonita que dejaron y además hicieron, ¿verdad?, que el río, repito, se comiera todo lo que era la protección de ellos, que se la lavan los árboles y las plantitas que talaron y al momento de yo salir de la casa ya no había orilla del otro lado. Esa margen ya no existía y amenazaba, espero que no haya sido así o que lo controlen a tiempo, con empezar a bajar la acera y la calzada, la calle, porque obviamente al no tener contención va a empezar a horadar todo lo que es tierra debajo del relleno, donde iba la vía, donde va la vía y probablemente se traiga la vía. Todo eso por la idea de algún genio de quitar las matitas para tener una mejor vista, es decir, de meterse con la naturaleza, de jugarse con la naturaleza, porque en momentos como este es cuando entendemos que con la naturaleza no se juega. Una de las cosas maravillosas que tienen estos países, concretamente este país, es el respeto absoluto por la naturaleza y por sus frutos y por sus productos. El respeto absoluto a la vegetación. Yo estoy seguro que esa gente hizo eso sin permiso. Bueno, ahí van a pagar desgraciadamente las consecuencias. No me alegra. Ahora fíjense cómo es la naturaleza. Si usted dice, oye, qué mal lo hicimos, vamos a arreglar esto, ¿qué hace? Se buscan cinco árboles gigantes y los vuelven a meter ahí. ¿Cómo? ¿Cómo? Un árbol que le tomó 50 años o más formarse, que ellos lo quitaron en 24 horas, lo vuelve a poner usted donde no le haga daño el río en una crecida. Esas son las cosas que hacemos a veces contra el planeta, contra la naturaleza, contra el paisaje, que además se puede traducir en graves consecuencias para nosotros e incluso para nuestras vidas, e incluso para nuestra propiedad, que es lo que más le duele a lo mejor a mucha gente, aparte de la vida y por eso tala, para que la propiedad se viera bonita y tuviera una linda vista. Es decir, el paisaje eran los árboles de nosotros, pero ellos lo tenían limpio. Bueno, ahí tienen su paisaje limpio. Bueno, amigos, vamos a estar dando entonces en el programa de hoy para ustedes todos los números de emergencia que hemos podido colectar, recoger, que conocemos, que sabemos y que hemos investigado, de manera que podamos seguir traficando, recorriendo, transitando esta lamentable situación con el clima que no solo no mejora, que ha cobrado una cantidad importante de víctimas, que ha hecho que mucha gente esté en los refugios, que haya cerrado parques nacionales. De todo eso vamos a ir informando, pero además que no promete ser más leve para mañana. Ya regresamos. Aquí estamos, amigos, para continuar casualmente por las redes nos llegan avisos. Esta es una persona que me dice que en Pérez no han circulado los buses por precaución, ni los comercios trabajaron hoy. Bueno, eso es parte de lo que está ocurriendo aquí en Costa Rica y, por supuesto, yo también puse unas imágenes desde la terraza y la gente dice que uno de los lugares más peligrosos es estar ahí a la vera del río. Bueno, esperemos en Dios que nada ocurra, aunque yo no estoy allí, pues están mis vecinos y está mi casa. Al menos 6 muertos y 5.000 evacuados en Costa Rica este jueves a causa de la tormenta tropical NATE o NEIT. Ante la situación, el gobierno costarricense decretó emergencia nacional, suspendió las clases en todo el país, declaró azueto en el sector público durante este jueves y viernes. Los dos primeros fallecidos se registraron en un deslizamiento de tierra ocurrido en la provincia de Cartago. Además, hay un número no precisado de personas desaparecidas. Las provincias de Guanacaste y Punta Arenas, ubicadas en el Pacífico, son las más afectadas por las inundaciones que ocurren desde este miércoles y a las que se unen comunidades del sur del país como Pérez Cebedón, que ya les comenté, y algunos incidentes de menor gravedad también en San José, en la capital. En Guanacaste, Punta Arenas y la zona sur, se registran numerosos ríos desbordados, comunidades inundadas y carreteras cerradas por derrumbes. El presidente de la Comisión Nacional de Emergencias, CNE, Iván Brenes, indicó que hay 80 albergues habilitados en todo el país a los cuales se están acudiendo, han acudido ya más de 5.000 personas. Ahí están los albergues, eso, salón, ah, no, pero a esa velocidad, ¿los voy a poder leer o no? Ok. Ah, bueno. Este, un número que aumenta paulatinamente, ese número de 5.000 personas que se supone están ya llegando a esos albergues. Realmente no tiene mucho sentido que yo lo lea porque cuando uno ve su región, enseguida la registra, la retrata. De todas maneras, el presidente Solís hace un llamado a la calma, a la población, recomendó mantenerse informada por los canales oficiales. No hacer caso a rumores o informaciones de fuentes no confiables sobre la emergencia. Se espera que la tormenta NEIT o NATE continúe provocando fuertes lluvias en Costa Rica, al menos hasta el viernes, por lo que las autoridades mantienen la alerta roja para seis de las siete provincias del país. Y la alerta amarilla es para la zona caribeña de Limón, donde las lluvias no han sido tan intensas. Nosotros estamos llamándolo NEIT o NATE. NEIT. Ok. El contacto con la Comisión de Emergencia de Costa Rica es por los siguientes teléfonos. 5-0-6-5-2-5-2-1000 5-2-5-2-1000 5-0-6 que es nuestro prefijo 5-2-5-2-1000 y 22-10-28-28 22-10-28-28 Las imágenes son espeluznantes. Más o menos esa es la imagen que tenemos todos los que estamos cerca de un río, pero de un fiero. Miren esas olas, esos caracoles que produce ese río. Y en Panamá, por cierto, también me llegó una información. El puente Boruga se partió así como una galleta de soa. En Panamá. Aquí, 14 parques cerrados en Costa Rica. El gobierno de Costa Rica informó hoy que han cerrado 14 parques nacionales que el paso por varias carreteras importantes del país se encuentra interrumpido por derrumbes e inundaciones causados por la tormenta tropical NEIT. Con el objetivo de evitar riesgos para los turistas, el Ministerio del Ambiente y Energía ordenó el cierre de 14 parques nacionales, la mayoría de ellos en las provincias del Pacífico de Guanacaste y Punta Arenas, que han sido las más afectadas. Los parques cerrados en Guanacaste, atención, son Santa Rosa, Volcán Rincón de la Vieja, Barra Onda, Bahía Junquillal, Palo Verde, Diriá, Volcán Tenorio, Osteonal y Cabo Blanco. En Punta Arenas, los parques sin acceso son Manuel Antonio, Punta Mala, Isla San Lucas y Carará, o Carada. Mientras en la provincia de Cartago se ha cerrado el parque nacional Volcán Irasú. En cuanto a las carreteras, está interrumpido el paso entre Santa Cruz y Liberia. Guanacaste. En la ruta 32 que conecta San José con Limón, es Caribe. La ruta 27 que une San José con Caldera, Punta Arenas, que es Pacífico. La ruta 2, Interamericana Sur, entre Buenos Aires y Paso Real, es al sur. La carretera interamericana entre Palmares y San Ramón, centro-oeste. ¿Qué vamos a poner ahora? Este es la imagen satelital del movimiento, no solo del NEIT, sino de todos los movimientos de lluvias, tormentas huracanadas que están afectando a Centro y Norteamérica. Fíjense ustedes que la vuelta dura comienza abrazando y atravesando por encima de todo el estado de Florida, se interna en el Golfo de México y se proyecta hacia el Pacífico, creando una centrífuga aterradora que da la vuelta y obviamente viene a recogerse en nuestra región. Fíjense Panamá, fíjense ustedes cómo está toda la zona hasta llegar a Colombia. O sea que el agua en el estado del Chocó especialmente debe estar gravísima en Colombia. Ya vamos a regresar con ustedes y más información importantísima sobre la situación, las emergencias y cómo puede usted mantenerse a salvo, usted y su familia. Gracias. Bueno, continuamos informando a todos ustedes, está de más aclarar que a medida que el programa se produce y se hace, siguen ocurriendo cosas, es decir, nuestra contabilidad de fallecidos, ojalá que no se moviera nunca de ahí, pero se puede mover de danificados, de personas que ya se encuentran en los refugios y de eventos y acontecimientos que siguen ocurriendo. Vamos a continuar entonces con la información. Fuertes lluvias, vientos y oleajes en Nicaragua por paso del NEIT. Nicaragua registra lluvias, vientos, fuerte oleaje tras el impacto de la tormenta tropical NEIT en su costa Caribe, que ya dejó hasta ahora un muerto y tres desaparecidos. Eso lo informó hoy el Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales. Justo antes de su impacto, los vientos máximos sostenidos de NEIT alcanzaron los 65 kilómetros por hora y las olas en los litorales Pacífico y Caribe, perdón, superaron los 3 metros de altura, señaló el INETER. Quiero que sepan que el programa de hoy, de verdad ahora lo digo en serio, lo estamos sacando entre mis jefas superiores ahí en la cabina y yo para poder tener información fresca y de última hora. Por eso es que la improvisación y la conversadera. Ahí en la cajita que tengo entonces, el NEIT otra vez, pero ahora sin movimiento. ¿Tiene movimiento? Yo me acuerdo cuando yo veía esta distancia, era tan bonito. Claro, pero es lentito, ¿no? No, 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 no. Ahí está, gracias. Muy amable. Sí, porque además que lo que esté pasando en Argentina y en Canadá no nos importa. El gobierno nicaragüense suspendió las clases en todo el país. Las autoridades han reportado inundaciones en diferentes zonas de Nicaragua, en la bahía de San Juan del Sur, en el Pacífico Sur de Nicaragua. Al menos 19 embarcaciones fueron expulsadas a tierra por el fuerte oleaje. Desde ayer, tres personas, perdón, permanecen desaparecidas luego de que intentaron cruzar un río crecido. Porque la temeridad del ser humano no tiene límites. De verdad. Sin ir muy lejos, yo tengo unas imágenes que no les pude poner. Cuando se caen unos árboles en este río que les repito, tengo enfrente y la cantidad de mamelucos, por llamarlos de alguna manera elegante, que estaban parados ahí con un celular, ahí en la orilla, donde caían los árboles, es realmente impresionante. La temeridad de la gente. Como si ellos supieran perfectamente que el árbol va a irse para allá, que nunca se va a venir para acá. Lluvias afectan a 1.803 guatemaltecos, dañan 347 viviendas en las últimas horas. Las lluvias han afectado a 1.803 personas, dañado 347 viviendas en regiones del norte y sureste de Guatemala, informaron hoy las autoridades de protección civil. De acuerdo con la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, el desbordamiento del río Panzós en el departamento norteño de Alta Verapaz inundó el casco urbano de ese municipio y afectó a 1.092 personas. Además, causó daños moderados a 226 viviendas en los barrios del centro, Poza Azul 1, San Juan y Cacao, en los caceríos Agua Caliente y Panla 1, hasta donde la institución coordina la movilización de la asistencia humanitaria. En el cacerío Caboncito, en las aldeas Chichín y Paz Molón, en el municipio de Tactic, Alta Verapaz, resultaron afectadas 99 personas, 19 viviendas además con daños debidos a un deslizamiento. Mientras que en el municipio de la Democracia, Huehuetenango, noroeste, el colapso de un drenaje causó daños moderados a dos viviendas y afectó a 12 guatemaltecos. La CONRED también informó que en la comunidad de la Barrona, en Molluta, del departamento suroriental de Jutiapa, el desborde de la Boca Barra provocó una inundación que dejó 600 afectados y 1.000 viviendas con daños leves. El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología informó que varias regiones están siendo afectadas por fuertes lluvias causadas por este sistema de baja presión que se mueve en el Caribe, que nada tiene que ver, fíjense, nada tiene que ver con la tormenta tropical neita. Es decir, la cantidad de fenómenos climatológicos que están coincidiendo, que confluyen sobre nuestra región es impresionante. Y no es por asustar ni deprimir, pero no saquen ustedes de la contabilidad que todo esto está ocurriendo al lado de nuestros hermanos de México que están viviendo un drama, aunque suene a bolero, sin final. Es decir, el tema del terremoto los mantiene aún casi en condiciones idénticas a cuando ocurriera y además ahora con este fenómeno pluvial. 6 muertos, 68 evacuados en El Salvador por fuertes lluvias. Al menos 68 personas han sido evacuadas en El Salvador desde el pasado viernes hasta hoy a causa de las lluvias que afectan el territorio que han provocado la muerte de 6 personas. Eso lo informó la Dirección General de Protección Civil en el comunicado. La entidad gubernamental detalló que las 68 personas evacuadas se encuentran albergadas en el centro escolar El Amatal del Cacerío de las Delicias, en el municipio de Acajutla, en el suroeste, puesto que sus viviendas resultaron inundadas por el desborte del río Cauta. Ahí tienen ustedes el número, este es el número de protección civil. El número de protección civil por si ustedes tienen una emergencia y necesidad de llamar. Señaló el comunicado que el total de los evacuados, 27 son niños, 18 son mujeres, 6 ancianos y 17 hombres que conforman un total de 23 familias. Protección civil apuntó que las lluvias también han dejado 36 viviendas inundadas, 3 anegadas, 2 dañadas, 1 destruidas. Asimismo, se registran 32 derrumbes, 10 deslizamientos de tierra, 15 árboles caídos. Desde el viernes pasado, El Salvador también es azotado por la onda tropical que se desplaza por el territorio, con lluvias de moderadas a fuertes, con lo cual las autoridades decidieron decretar alerta amarilla, vigilancia, alerta en la libertad y Chalatenango, así como en otros 31 municipios. Alerta de prevención verde en el resto del país. Ante esta situación, Protección Civil reitera que es indispensable vigilar permanentemente las viviendas que se encuentran cerca de Paredones, las comunidades que residen cerca de ríos, de rápido crecimiento, para evitar más muertes. Además, se pide a todos los que habitan cercano a las riberas de los ríos, quebradas, de corto recorrido, que se mantengan atentos al comportamiento del nivel del río, de ser necesario, evacuar. Ya lo saben, queridos amigos, en CB24 estamos muy pendientes de ustedes. Aquí estamos a las órdenes de ustedes. Si ustedes sienten que no tienen a tiempo el teléfono de Protección Civil, comuníquense con nosotros, escríbanos a nuestras redes, que nosotros estaremos solicitos para ayudarlos en cualquier emergencia. Los dejo con la imagen, no del NEI, del cuadro pluvial que en el día de hoy ha estado afectando a toda nuestra región. Ahí la tienes. Y ahora les voy a poner el desarrollo de esta tormenta en lo que son las proyecciones del centro meteorológico. Fíjense cómo se va moviendo. Esto es viernes. Esto es viernes a las 2 de la madrugada del viernes. Perdón, a las 8 de la mañana del viernes para amanecer el viernes. Y ahí seguiremos. Fíjense cómo todo el fin de semana esta depresión tropical sigue afectándonos. Ya para el sábado todo se pareciera desplazarse hacia el Golfo de México y en el alicate que hacen Florida y México y que cierra Cuba. Pues ahí se queda encerrada. Aún así, fíjense cómo al norte por el este de Florida viene otra depresión tropical y eso es el domingo y esta que se va a concentrar en la en la zona de Luciana pareciera llover desde aquí para el domingo y que va a suavizar la el furor que no el agua en nuestra región este ojalá se debilite por completo antes de que eso que viene por el este de Florida por el Caribe se crezca y se fortalezca. Bueno amigos muchísimas gracias por habernos permitido acompañarlos durante este rato lamento no tener mejores noticias para ustedes que el Dios de su fe me los cuide muchísimo y ya saben que nos volvemos a ver aquí en la señal de CB24. Gracias. CB24 el canal centroamericano de noticias a nombre de Paradise el car rental que le brinda las tarifas más económicas a la hora de alquilar el mejor vehículo para su viaje de negocios o de placer cafetería y restaurant más tranto con el más exquisito menú de comida criolla venezolana USEN la universidad de ciencias empresariales formando hoy a los triunfadores del mañana CarMix en Panamá para un acertado diagnóstico y el cuidado intensivo de tu vehículo en la calle 14 Río Abajo a 100 metros de Vía España presentó Todo con Orlando ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!